La última confesión, pues, yo le expliqué, pues, el Señor se metió por la parte, pues, de que Dios no ve esto con buenos ojos, en fin. Entonces me dijo, no, y si tú vas a hacer eso, más bien, ¿por qué no te vas por este otro camino? Te quedas como chico y empiezas a hacer una meditación, una transición, pero más religiosa, no tan física. O sea, más conservadora, no tan liberal, y entonces yo le dije, no, pero es que no, o sea, no me siento bien, se entienda que no me siento bien como chico, me siento bien, es como una mujer. El primer día, yo me acuerdo que mi abuela, que ellos, mi mamá y mi abuela llegaron de Panamá, y mi abuela traía ropa para todas las nietas, más, para mí no traía nada. Entonces yo le dije, abuela, regáleme un leggis, me acuerdo, un leggis naranja y una blusa, y una blusita negra muy bonita. Regáleme esa, regáleme esa muda de ropa, que para qué, que no, que mire, bueno, hasta que la convencí, me la dio, me dijo, ay, bueno, te voy a aceptar. Le dije, suminé para acá, para el pueblo, y con esa ropa me vestí. No sabía el otro día qué me iba a poner, si me iba a vestir otra vez como chico, como chica. Es normal, al otro día me levanté, una pantaloneta y una camisa, y ya. Cuando empezaron mis amigas y las amistades a llamarme, venga, vea, yo tengo este vestido, tengo esta muda de ropa, tengo estos zapatos. Y en el transcurso de una semana yo ya había cambiado mi clóset de hombre al de una mujer. El proceso de enlace, es un proceso de enlace. La cédula empezó porque en el tiempo de la transición siempre me estaban cuestionando, porque me estaban diciendo, bueno, usted es leal y la promuéstreme de su cédula. Parecía que dice que usted es esta persona, entonces, ¿cómo así? Sí. Entonces, al ver que la gente siempre se metía por ese lado, de que en la cédula aparecía con el nombre del chico, y que me quería ver como una chica, y que no iba a dejar atrás, pues, de ese hombre con el cual nací. Entonces, aparte de eso, fue que empecé, pues, a investigar con la fundación de que, entonces ya ellos me empezaron a explicar a qué derechos eran los que yo tenía, como el cambio del nombre, el cambio del sexo en la cédula, el cambio del respeto, pues, todos esos derechos fundamentales que tiene una persona. Entonces, tomé la decisión, cuando fui pregunté, me dijeron, no, es que eso tiene un costo, y, pues, yo en ese entonces todavía no estaba trabajando. Yo, ¿qué voy a hacer? Yo, pero yo debo de, de alguna forma, debo de sacar mi cédula como mujer, y yo sé que lo voy a, lo voy a lograr. Eh, lo primero que se me ocurrió fue hacer una rifa. Vine y conseguí un talonario, y, y empecé, pues, a, a, y a ver la gente, lo animosa, pues, que yo estaba con él, con lo de la cédula, empezaron a colaborar. El apoyo, el apoyo se vio. La primera vez me tocó que ir, pues, a cambiar todo mi documento en las, en, en, pues, en la identidad de salud donde yo estoy, para poder seguir con mi trámite hormonal y todo este trámite en el que estoy. Y fue muy bonito yo sacar y decir, veas, que ya no soy tal persona, sino, este es mi nombre. Y, entonces, uno se siente halagada, feliz, porque es que, es como si me hubiera quitado un peso de encima. Me siento, pues, primero feliz, segunda agradecida con Dios y con, con mi mamá, que es la que, pues, me ha brindado este apoyo y ha hecho esa transición tan bonita conmigo. Ella ha estado ahí, de la mano, se puede decir de alguna forma. Es la que, la que ha metido, pues, el pecho por, porque mis derechos sean respetados. Él debe entender, o debe empezar a entender esto, de que, de que no soy el hijo que le esperaba, sino que soy la hija, de que así es como yo me siento. Y hasta que él no entienda eso. Por ejemplo, en estos momentos, pues, nosotros no manejamos un vínculo. Él se fue, él con nosotros no vive y debido a eso, pues, mis papás se dejaron debido a la transición mía. Ellos terminaron su relación porque mi mamá me prefirió a mí como hija que a él como esposa. Yo me negaba, yo hasta le había dicho a ella que si ella se iba a vestir de mujer, que por acá no viniera. Así le había dicho, que por acá no viniera, que si iba a hacerlo, que lo hiciera, pero por allá, en la ciudad, donde nadie lo, lo distinguiera, sí. Pero que acá no. No, pero debido a que hablé con los psicólogos y, pues, me hicieron ver las cosas, ya, pues, cambié la forma de pensar y, pues, aceptarla como, como ella quería sentirse. Como chico, yo no tenía un vínculo muy favorable con mi mamá. ¿Por qué? Porque siempre chocábamos debido a la personalidad mía, la agresividad que yo manejaba, de que alguien te va a venir a atacar. Entonces, esa era como la personalidad que yo manejaba, que siempre mantenía la defensiva con todo mundo. Entonces, tú me venías y me decías cualquier cosita o a veces pantalón te queda como el de una loca y yo mismo, pues, le decía hasta de que se iba a morir. Entonces, siempre era así. Entonces, con mi mamá también pasaba lo mismo. Siempre chocábamos. Y después de que yo empecé a hacer la transición, o sea, después de que yo ya hice toda la transición como mujer, la unión de nosotros cambió, la unión de nosotros es espectacular. O sea, para mí es mi amiga incondicional, es la persona que siempre ha estado ahí conmigo. Y esa unión, o sea, más cercana de madre a hija es hermosa. He oído comentarios muy positivos, me felicitan, que porque ella es una berraca, que porque es la primera mujer que se enfrenta, pues, transgénero, que se enfrenta a un pueblo tan pequeño. Y es la verdad, sí, porque, pues, la verdad, la gente es muy, ¿cómo es? A veces hay personas muy irónicas. No sé si es por ignorancia o qué, pero sí. ¿Es una madre orgullosa? Pues, sí, hoy en día sí me siento orgullosa de que ella haya logrado su cambio, de que se sienta bien, porque también cambió no solamente físicamente, sino moralmente. Porque, pues, anteriormente era muy agresiva, no le podía hablar porque respondía groseramente, y hoy en día no. Cada vez que me organizo y le pregunto a mi mamá, mi mamá me dice, ¿qué haces hermosa? Yo salgo a la calle y salgo segura de mí. Pero, ¿por qué? Porque mi mamá es la que me da esa seguridad día a día. Entonces, ella es la que me da esa seguridad y siempre lo refleja en el amor, pues, que me brinda. Pues, ¿yo qué mensaje les puedo enviar? Que los hijos se deben de aceptar, sea como sea, ¿sí? ¿Por qué nunca dejarán de ser los hijos de uno? Por más cambios que ellos den, por más cambios que ellos quieran dar, siempre serán los hijos los que uno engendró. Porque nunca, nunca eso nadie lo podrá cambiar. Porque ellos, ellos, como se dice, como le decía yo a la hermanita mía, uno puede decir, fue mi esposo. A los hijos no se le puede decir así, porque serán y seguirán siendo los hijos, vayan donde vayan. Gracias. 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 Gracias.